Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues por segunda vez intentamos hacer un vídeo porque ayer intentamos explicar un poco, lo explicamos todo perfectamente y al final nos dimos cuenta que no estábamos morados después de no sé cuánto minuto. Pero bueno, intentamos explicar un poco, ayer estábamos terminando de montar la cocina que no la habíamos podido montar, con esto el toque de queda nos tuvimos que ir temprano para casa y nada, está medio montar todavía y aquí estamos montando también el tema del comedor, la mesa para comer y queríamos explicar todo un poco por dónde estábamos porque claro, ha sido toda una locura, hemos empezado a grabar los vídeos y queríamos hacerlo lo más rápido posible, pero teníamos una perspectiva de hacerlo muy rápido, pero al final hemos tenido que bajar un poco listo. Hemos cambiado tres veces de ITV de fecha, pero... ¿No da tiempo para todo? No, 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 no. Queríamos hacerlo algo más sencillo, luego nos enredamos, empezamos a quitar trozos de techo y cuando quisimos acordar ya... parece mentira, pero sacas un trozo muy rápido, pero luego sustituirlo o arreglarlo se complica mucho más y nada, aparte, bueno, explicamos un poco a ver del tema del techo, el techo no queríamos quitarlo todo entero porque sabíamos el trabajo que daba y no queríamos liarnos tanto, pues nada, sin querer Eva arrancó un trozo supuestamente yo no le dije nada, y bueno, no pasa nada. Arranqué un trocito así, que para él era indispensable, primordial, y por un trocito así tuvimos que arrancar todo el techo, yo no lo veo muy lógico, pero vamos. La cuestión es que él dijo que íbamos a quitar el techo por la noche, cuando yo vine, él subió arriba a mirar las goteras y las humedades que entra abajo por un lado, yo arranqué un trocito y cuando bajó, vos, o sea, Marimar y Morena, porque claro, él no había dicho de quitar el techo, él dice que no lo había dicho, y que justamente el trozo que yo había quitado, que era, sin exagerar esto, que es lo que pude quitar con un martillo, porque está durísimo, era fundamental. Fue el trozo que más fácil salió, que no pasa nada, bueno, la cuestión que dijimos, bueno, vamos a quitar el techo, pues nada, quedará más guapo tontero seguramente, pues fue una excusa para quitarte todo el techo, y claro, esto está pegado al chasis, a la carrocería, del techo, con sicaflex industrial, esto es de carrocería, estuvimos dos días dándoles ahí, rompiendo espátulas, martillos, manos, bueno, despegando el techo, o sea, es tremendo, o sea, el techo de ahí no se salía ni en broma, y bueno, el problema es que claro, no queríamos quitar ese trozo de techo porque la canalización del aire acondicionado, va, bueno, iba por los laterales, bueno, sí, va y iba por los laterales, claro, porque estaban las butacas, y aquí te venía el tema del aire y todo esto, y claro, no queríamos quitar las canalizaciones, bueno, yo no quería quitar las canalizaciones porque quería reaprovechar las canalizaciones, y no tener que comprar ni tubería, ni lío de temas con el techo, yo sabía que el techo iba a llevar un buen porcentaje de tiempo, y bueno, al final nos metimos y dijimos, bueno, ya lo solucionaremos, y claro, cuando quitamos todo nos encontramos de que no sabíamos por dónde pasar el aire, así que quedara relativamente guapo, bueno, guapo, quedara bien, un poco no doloroso a la vista, y bueno, al final decidimos pasar, hemos sacrificado un poco de altura de techo en la curva porque se podía hacer más cuadrado, pero para pasar la canalización todo por aquí dentro, entonces, claro, va a pasar el aire por ahí por los costados, los laterales y por parte del techo, o sea que refrigeraría toda la parte de arriba y saldría por delante, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer todavía la canalización de allí y todo esto, pero claro, nos frenamos con el techo porque estábamos con el tema de las paneles solares, que nos pidieron el tema de los ingenieros y todo esto, que en lo posible no fuera pegado, que fuera atornillado, y bueno, claro, pasa tornillo, agujerea el techo, cicafle, para que no pase el agua, en la viga, pone el riel, y quieras o no, te empiezas a demorar un montón, los paneles que no llegaban, los paneles solares que tardaron dos semanas, siendo que estaban en stock, era un problema de precio que no lo querían sacar porque querían vender los más caros primero, para luego bajarlos porque había con esto de los Black Friday, yo qué sé, el héroe Marlene había bajado los precios, bueno, había una guerra de precios ahí interna que claro, nosotros no lo sabíamos porque éramos consumidores, pero nos dimos cuenta después, y nada, nos estuvieron paralizados totalmente, estuvimos tres días sin hacer nada, o sea, nada. Sí, porque no podíamos seguir con el techo, porque había que hacer agujeros, no podíamos poner los paneles solares porque no habían llegado, y tampoco podíamos poner el suelo porque no habíamos puesto los muebles, un desastre. Y claro, sumas, empiezas a sumar, y parece mentira, son tres días, para arrancar ya te cuesta organizarte de nuevo, y el resto es una semana, y claro, porque todo esto va con que pensamos en sacar los aire acondicionados, para este autobús llevar los aire acondicionados en el techo, entonces para aprovechar ese hueco ahí arriba, en el techo, queríamos sacar los condensadores, y al final decidimos que no, de no sacarlos para utilizar por esto, porque claro, si tú te vas, un recorrido corto no, pero si te vas de aquí a, bueno, de Valencia, a Cádiz, y claro, hace calor, no vas a ir con aire acondicionado encendido a posta, cogiendo de batería, si es de noche no tienes corriente de los paneles solares, tienes que coger o de la batería del autobús, o prender un generador, o sea, es ilógico gastar una energía extra, siendo que con el propio motor puedes generar lo mismo, aunque gaste un pelín más con el aire acondicionado, pero bueno, no es lo mismo que tener que mover otro aparato para poder, no sé si me entiendes, y lo mismo la calefacción, estábamos pensando por tema de espacio, para que no molestara, quitarla, y dijimos, ah, bueno, una estufa hueco por el camino, no sé, hueco, las chinas, bueno, es igual, una calefacción por las chinas de estas 10, o lo que sea, claro, sumas el consumo del motor, más el consumo de lo que sea, de una estufa gas, aunque vaya atada, una calefacción de estas, o lo que sea, y tienes dos consumos, o sea, ya que estás generando calor con el motor, pues aprovecha la calor del motor para, por lo menos, acondicionar el interior, y cuando llega ya, mantendrás con lo que tengas que mantener, si es que hay algo, si no, sobre dormir, pero, claro, el tema es aprovechar la máxima energía posible con el mínimo gasto posible, y al final terminamos dejando aire acondicionado, calefacción nos la quitamos, porque queríamos ahorrar temas de peso, pero como aquí hemos sobrado de peso, o sea, podemos cargar, pero más que nada va a ser, porque la gente a veces solo se preocupa por no superar el peso de la tala máxima, pero claro, en este caso, nosotros lo que queremos en sí es subir lo mínimo de peso posible por el tema de consumos, un vehículo, cuanto más liviano vaya, o sea, si tiene muchos caballos, como es en este caso, y va liviano, consume menos, no estás aprovechando todo el potencial del motor, entonces tienes que ir a golpe de gas, o sea, no necesitas todo el potencial del motor para mover esa estructura, que lleve 18 mil kilos, y lo puedes hacer funcionar con 12, 13 mil kilos, pues mira, es un margen que tienes que te sobra, o sea, que lo ideal es lo mínimo de peso posible por temas consumos, o sea, yo sé que, cuidado, pero dice el primero que quiere cosas, o sea, que quiere tener comodidades, pero claro, todo suma, entonces, cuanto menos pesos tengas, menos consumo tendrás, y más agilidad a la hora de moverte tendrás, aunque agilidad aquí hablamos de poco, porque 12 metros, como que de agilidad poco va a haber, pero más que nada es que necesites menos energía para mover menos peso, obviamente, y bueno, lo hemos hecho un poco así a lo loco, porque esto era una idea que yo tenía hace muchísimos años, y nunca la llevo a cabo, nunca la llevo a cabo, y bueno, por temas de la vida y esto, al final decidí de que la hacemos, y bueno, también ha estado de acuerdo, y por lo menos, pues mira, vivir vivimos una vez sola, y cuando vas a hacerlo, o sea, más vale ahora que nunca, así que, que nada, bueno, ya iremos explicando, tenemos el tema de los paneles... Sí, bueno, luego el techo también, nos costó mucho decidirnos por qué poner, porque claro, al pasar la canalización del aire por el techo, iba a hacer condensación de agua, entonces, no podíamos poner nada de madera, por eso elegimos este PVC, que no nos convenció mucho, porque es súper delicado, es, enseguida se aboya, y bueno, es muy delicado, pues tienes que tener mucho cuidado al ponerlo, y enseguida que le das con algo se marca, pero vamos, al ser PVC, imaginamos, esperemos, que no le pase nada por la condensación del agua, y bueno, luego también, el suelo también, es que nos hemos demorado mucho también, porque tardamos mucho en decidir si el suelo lo poníamos por todo, o solamente por los trozos que se ven, o sea, clavábamos los muebles y después poníamos el parque, o sea, dudamos mucho entre una cosa y otra, y perdimos mucho tiempo, y luego a la hora de ponerlo, que decidimos ponerlo por todo, nos dimos cuenta que este parque que compramos, es tarima flotante, y claro, no podéis nada atornillado encima, entonces no había tutía, ya había que atornillar todos los muebles y después poner el parque, cortando todos los huequitos y poniéndolo en los espacios donde no van atornillados, porque claro, hay muchísimas cosas para poner en el suelo, supongo que más baratas, más caras, más fáciles de montar, menos, o que seguramente a lo mejor aguanten más que este parque, lo que pasa, me refiero porque como tiene que tener unos milímetros de margen, porque en teoría dicen que se extrae, se expande y se contrae, que se dilata, pero claro, tenemos seis, tenemos seis gatitos y buscamos algo lo más resistente posible, tanto a humedad, por si un gato vomita, las cajas de la arena que hay que lavarlas todos los días por si cae agua, las uñitas de los gatos, y claro, nos decidimos por este, no sé qué resultado dará, esperemos que sea bueno, pero bueno, al final tuvimos que montar los muebles antes, porque no había manera de montarlos clavados encima del parque. Sí, porque dicen que dilata, que hay que dejar tres milímetros porque dilata, es mentira, mi opinión, mi opinión, obviamente, porque ya, pero para mí no dilata tres milímetros, no es que dilate, es que ellos se ven que lo que quieren es que tú dejes en todas las circunferencias o sea, tres milímetros mínimo de margen, por si se mueve, que no pegue en una punta y se descuadre todo el suelo, o se te desmonte todo el suelo, imagínate, y claro, esto es un autobús, esto se mueve, no sabemos cómo irá, pero se mueve, vibra, de todo, no sé, no sé si ha sido una mala idea al final el tema del parque. Sí, es que ya está comprado, así que... Ya está comprado en la bodega, tenemos aquí porque se tiene que ambientar 24 horas antes, o sea, tiene más cuidado que... No sé si ha sido la mejor idea de suelo, pero vamos, lo vamos a intentar, a ver cuánto tiempo dura. Ya les contaremos a ver cómo ha quedado, pero claro, la dilatación esta que ellos piden, yo creo que como es flotante, aquello se mueve, entonces claro, ellos calculan que se puede demorar tres milímetros, yo creo, pero bueno, a ver, esperemos que no se mueva mucho, porque donde se mueva mucho ya nos vemos desmontando el suelo, pero bueno, nos queda firmar el tema del sofá, terminar con el comedor, terminar con el... bueno, nos queda todo, pero bueno, tenemos que decidir también el tema de los paneles solares, a ver si vamos a poner regulador, convertidor, a ver qué vamos a poner con las baterías. Luego otra cosa que nos dilató mucho en el tiempo también fue las luces, porque las luces... él eligió la opción de condenar un poco la altura, que fuera más bajo, a mí me da igual, porque yo soy muy pequeña, pero claro, a él le va muy justo este techo, porque quería más altura en las bodegas, porque tiene pensado meter una moto, que ahora es una moto grande, no es una motito pequeña, entonces necesitaba la altura en la bodega, por eso fue la opción de este autobús, aunque fuera bajito. Y claro, las luces de LED de esta típica foco a 24, que es la luz que quiere poner él, yo no entiendo lo que me cuenta, te deja ciega, o sea, la pones y cuando miras a la otra persona, no la ves. Intentamos poner, bueno, compramos 200.000 focos en todas las grandes superficies, por suerte. Compramos un juego de cada grande superficie, o sea, compramos por lo menos 3-4 juegos de focos LED, y según qué marca, iluminado diferente, pero no... La que es como un fluorescente, no hay a quien mirar a la otra persona. Te quedaba ciego. La media también te dejaba ciega, y la amarilla es muy fea, aparte de que da muy poca luz, a mí es la luz amarilla que no la soporto. Parece que te has quedado sin batería. Sí, no la soporto, entonces la opción que hemos elegido, tiras de LED, que no dejan tan ciego. No es lo guapo... No te molesta tanto a la vista, no, no es lo que queda más bonito en el techo, la verdad, pero por lo menos es lo más cómodo. Ilumina, cumple la función y no consume tanto. Por lo menos eso. Porque, claro, el tema del techo nos costó muchísimo. Es que hicimos en unas planchas el agujero, lo montamos y todos en el techo, ¿eh? Y pasaban por debajo de aquello y destellaba, o sea, de instintabilidad, era horrible. Era como un foco con toda la cara. Peor. Porque luego mirabas a la persona y veías la luz, ve la cara, la luz. Y terminamos con eso. Porque, claro, el tema de las baterías y los convertidores, esto, cada tema es un mundo, ¿vale? Y uno se gasta lo que, como explicaba ya en el otro video, se gaste, te puedes gastar lo que quieras, hacerlo de lo más humilde posible, bueno, aquí te puedes gastar lo que quieras, pero, claro, nosotros estamos intentando hacerlo lo más humilde posible, con el mínimo dinero posible, lo más funcionable posible. Pero, claro, tienes que poner un nivel, un margen. Y estábamos en baterías, 48 voltios, 24, 12, y no sabíamos qué montar. Pero, claro, teníamos problemas con el tema de los LED y todo esto, y al final decidí de hacerlo a 24, aprovechando de que el motor funciona a 24. Por el simple hecho de que si algún día te quedas sin batería, por tener una opción más de una funcionabilidad más, te quedas sin batería en el motor o algo, pues tiras de motor o viceversa, de servicio a motor, de motor a servicio. Entonces, si piensas varios puntos, por ejemplo, el váter. El váter, nosotros lo queríamos eléctrico que ya triturara todo y lo llevara al depósito. Entonces, claro, si quieres algo de esto y quieres poner depósito, porque está el poti. El poti no me gusta. Pero, claro, es que el poti no nos gusta. No es que no me guste, a ver, es más cómodo, es verdad que no tienes que poner depósito. Claro, grande, pero la verdad, ya me basta con la caca de mis gatos, que son seis, no me apetece volver a limpiar otro... No, es que ya limpias el baño, tienes que limpiarlo. Ya, claro. Pero por lo menos que apretes un botón y que te olvides del tema. Pero coger ese recipiente... Que luego hay que descargarlo porque tendrá que ir a alguien, seguramente sería yo, a descargar y toda la historia. Pero por lo menos le metes un líquido, que este también tiene, pero bueno, vamos que no, que no nos va... Me parece más cómodo poner una manguera y que salga todo por allí, a tener que estar vaciando el poti... Tenerlo reservado en la bodega como segunda opción, por si en algún lado ya no se puede descargar, está lleno lo que sea y salir un auxilio, sí. Sí, es para nosotros muy buena opción y lo tendremos guardado por si acaso, ¿vale? Porque sí, sí, no está de más y te puede salvar de un gran problema. No es lo mismo lavarte las manos afuera con un chorro de agua que no podrás armar porque el depósito está lleno y no hay donde vaciarlo. Entonces, tienes que tener una segunda opción si puedes y esa será la segunda opción. Entonces, claro, el váter será a 24 voltios o 12, 24. Como 12 no podíamos trabajar porque con tema de paralelos y serie y todo esto, las baterías, ya lo explicaremos más adelante a medida que avanzaremos con los paneles y todos esos reguladores. Entonces decimos 24, por eso también pondremos un váter a 24 y nada, todas las luces de LED a 24. La mejor opción era a 48, pero a 48 LED había, pero había que mirar y no sé qué. Bueno, de iluminación podíamos conseguir entre comillas, pero luego todo el resto tenía que ser o a 220, porque claro, tenía que pasar de 48. Las baterías, no sé el que más o menos siga el tema de los convertidores y todo esto, sabe que el banco de baterías es 48, el convertidor lo coge, lo converte a 220. Claro, enchufes y todo esto, necesitas un cargador de mechero para el móvil, ¿qué haces? Coge corriente a la batería porque es de 24. Si vas a coger de los 48, tendrás que coger del 220. Entonces sería un enchufe, estás utilizando un convertidor para convertir por un enchufe que te consume nada, más vale, sería mejor ir a los 24. Yo sé que cada uno tendrá su opinión y obviamente igual me equivoco, ni que hablar, pero vimos más viable dejarlo todo a 24 voltios e intentar estandarizar un poco las instalaciones. Porque aquí con el tema de tubos y cables que todavía no hemos llegado, será un infierno y parece mentira. Pero yo cuando tenía 16, 18 años, que fue cuando no se me ocurrió la idea, ya estaría montado, estaría en la calle y seguramente yo homologado porque no hubiese llegado ni a eso. Y se ha puesto una cama allí, un váter o a saber qué y una pileta para la... Bueno, una ducha tenía que haber porque yo sin ducharme no puedo estar. Pero ya estaría. Si no se la inventa, da igual. Ya estaría. Un tarro para lavar ahí los platos y ya estaría por ahí. Pero claro, vas cumpliendo años y te pones más exquisito y claro, vale más caro. Ahí por eso es que creo que te lo puedes montar al nivel de que tú quieras. Porque hay gente que no pondría parquet. Yo se lo decía a ella, le pones cica fresa en los bordes, lo cortas para que no entre la mugre de debajo y lo pintas y más de uno estaría encantado. Yo hubiese estado encantado con 18 años esto pintado blanco o de blanco, de gris, de negro, lo que fuera. O color mármol, sería vamos, estaría en la gloria. Y me hubiese ahorrado el parquet. Pero mira, ya que lo haces, quién sabe en un futuro si te adaptas, terminas viviendo aquí. Porque como está la cosa de que los alquileres van en caro, comprar un piso, tienes que ser un potentado. Pero bueno, hoy en día con el tema de trabajo y todo esto y contratos, creo que estamos todos igual. Y con esto del COVID, antes estábamos mal, imagínate ahora. Mira, de última si no puedes pagar el piso te vas a vivir aquí y de última para el seguro y esto lo consigues. Y para comer y es triste hablarlo así, decirlo así, pero uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Pues a lo mejor nos gusta y no tiene por qué irnos la cosa mal. Claro, yendo la cosa mal. Pero es verdad que de momento, a mí siempre me gustó muchísimo la idea, muchísimo, muchísimo. Y de momento cada vez me gusta más. O sea, encima que lo voy haciendo no es como eso que, joder, esto me está quemando, no sé qué. No, no, al contrario. Cada vez me gusta más. Estamos motivados. El tema es que tenemos seis gatos y hubiera un autobús, pero bueno, si nos adaptamos, no descartamos terminar viviendo aquí dentro. Sí, porque yo lo conocí hace diez años y ya me lo dijo, que quería hacerse un autobús para viajar con cama. Y yo le dije que estaba loco, vamos, que conmigo no contara. La volví a encontrar hace un año, se había perdido por ahí. Y me dijo, un año o por ahí, y me dijo que sí, que vale, que sí, que sí, que la idea le parecía buena idea. Bueno, también tampoco le dejé muchas opciones. Digo, mira, yo quiero hacer esto. Vi un Cetra, un Cetra Bus, por 500 euros, que había que cortarle el cardan. Y bueno, supuestamente estaba funcionando automático, que una de las pegas que me duele un poco es que es manual. Y para ella tiene el carnet y me hubiese gustado que ella lo pudiera llevar. Están durísimas. Las marchas son tan duras para mí, no sé si de repente, después de que caliente, de repente, después de que de repente sales y hace 100 kilómetros, como un autobús antiguo, de repente ahí se ponen un poco más liviana y ya podría. Pero yo recomiendo que si el que lo quiere montar y quiere hacer y quiere llevarlo con su pareja para poder compartir un viaje y esto... Bueno, a lo mejor otra chica sí lo puede mover. Yo soy pequeñita y no tengo tanta fuerza. No, no, pero no porque sea otra chica. Es que la banca es enorme y a mí no me da la maniobrabilidad dura tan... No, no, es que a mí me cuesta. Y la marcha atrás es que no puedo. No, no, lo ideal es que yo creo que no es porque sea una chica, sino que creo que no cogimos automático porque... A mí no me gusta el tema, te lo voy a decir bien claro, no me gusta el tema automático porque son cajas que están muy machacadas y cuando se rompen, vale una pasta arreglada. Es verdad que si estas están machacadas y se rompen, vale una pasta arreglarlo. Pero si funciona, no rascan todas las marchas, no rascan ninguna marcha, ahí entra y baja, sube bien, es porque la caja está bien. Lo que puede petar es el embrague, obviamente. Pero bueno, siempre te saldrá más barato cambiar un embrague de una caja normal que sustituir una caja automática entera de segunda mano, de desguada, de reconstruida, más el líquido del hidráulico, o sea. Pero es mucho más cómodo, un automático, aprieta, para adelante, para atrás, neutro, drive, neutro, reversa y aquello es como un coche. Y si es el estilo urbano, que hay uno que no se puede homologar, eso hay que mirarlo. Si es el estilo muy similar al urbano, que es más bajo, no hay bodegas y eso, es verdad que se pierde un montón de espacio, pero bueno, es un coche. Sí, pero es altísimo, o sea, el que no tiene bodega es muy cómoda la altura. Ya, lo que tiene el bueno que el que no tiene bodega es que la altura es como una casa. Yo hablo por él, porque a mí esta altura, la verdad, que me viene perfecta. A mí la altura me costará acostumbrarme, pero supongo yo que me acostumbraré, porque el culpable de la altura soy yo, al 100%, porque yo he preferido sacrificar altura por llevar una moto en la bodega, porque me gusta mucho esto de Jerez y las motos y esta historia, y antiguamente iba a Jerez, y bueno, dejé de ir por muchos motivos, y por uno de ellos el COVID, y pues mira, me hace ilusión poder meter la moto allí y irnos hasta allí. Y toda la historia ha sido porque, claro, cuando vamos en moto, hacemos unos 3.000, 4.000 kilómetros, porque nos paseamos por todos lados, pero bueno, hoteles por el camino, o sea, paradas a comer por ahí, o sea, era un desastre, o sea, un desastre no, lo pasábamos genial. Pero todo el que es motelo y va a Jerez, sabe que tener donde dormir, aunque sea una tienda detrás, es un ahorro de dinero importante. Y claro, yo ya me sabe mal, pero yo ir con una tienda detrás, de repente, antes lo haría, ahora ya no, me duelen ya los huesos, ya, ya. Dormir ahí, luego quiero una ducha, luego, no, no, entonces prefiero que vayamos, te paras por el camino, vas sin prisa, tranquilo, ya llegarás, bueno, te paras donde sea, porque con la gente le ponen muchas pegas con el tema del tamaño, ¿vale? Te paras en un descampado, en un polígono, donde quieras, que sea seguro, entre comillas, obviamente. Pones tu alarma, que hoy en día con esto del móvil y esto, tienes alarma que te avisa el móvil, cierras, sacas tu moto, y te vas para donde quieras, te metes en la ciudad que quieras, en el pueblo que quieras, te vas a comer donde quieras, lo que quieras, te recorres todo lo que quieras, vuelves, guardas la moto, duermes, o pones la moto ahí, te acostas a dormir, al otro día guardas la moto y arrancas, o en el mismo día, y tiki, 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 viaje de nuevo. A mí me pareció muy buena idea, porque es un trasto muy grande, y claro, son 12 metros, que pierdes mucha su funcionalidad, obviamente, una ciudadana, tienes que hacer la compra, con la caravana, muchos de ustedes saben que con la caravana te metes en cualquier sitio, una furgoneta que esté camparizada, una caravana mismo, 8 metros entras en cualquier sitio, pero claro, ya de 8 en adelante, ya se empieza a complicar, yo creo que ya se empieza a complicar después de los 10, creo yo. Pero, claro, con 10 metros no te vas a meter en un carfour o en un mercadona a la compra, bueno, de repente si hay parkings abiertos, te vas lejos y te paras allí, ocupas 20 plazas y no pasa nada, te vas a media última hora, o muy temprano, que no haya mucha gente, pero claro, es que corre el riesgo de quedarte allí atascado, tener que salir contra dirección, te pide una moto, una maletita detrás, una 125, según donde te metas, hasta una 50, una maletita, una scooter, la bolsita allí entre medio de las piernas, ¿en qué motero sabe de lo que hablo? Allí, con el paquete, va, venga, compra, trae, lo que sea, necesita gasolina para el generador, el pequeñito, va, te vas a buscar, no tienes por qué depender del vehículo al 100% de esta manera, entonces, con un vehículo extra, un monopatín eléctrico, que yo estoy harto de los monopatines eléctricos, pero bueno, o una bicicleta, cada uno arriesga su vida como quiere, pues eso, en moto, en bici o en monopatín, lo que quieras, lo que tienes bueno el monopatín es que lo cargas en el propio autobús, y no pagas impuesto, no pagas nada. Bueno chicos, para no variar, hemos tenido un nuevo percance con el móvil, y al final del vídeo no ha grabado, así que otro día seguimos con la charla, y a ver si nos vemos pronto. ¡Chaito! ¡Hasta luego!